Un equipo para separar productos sanguíneos se está terminando de instalar en el Banco de Sangre del Hospital de Pérez Celedón. Conozcamos más sobre este equipo. Se llama una científica refrigerada. Es un bien que adquiere la Caja Costarricense de Seguro Social, que es carito, pero que hay ahí. Obviamente no sé qué cara queda tanto, pero nos va a pasar a otro nivel, nos pasa a un nivel superior de manera cualitativa. Un equipo de gran importancia para trabajar de forma más autónoma dentro de este Banco de Sangre en nuestro cantón. Obviamente vamos en instalación, luego hay que capacitar al personal, luego también en la capacitación vamos haciendo los ajustes y probando, porque entonces entraría este banquito de sangre a separar productos sanguíneos. Ya dependeríamos menos porque vamos a una etapa de transición donde vamos a utilizar los productos que nos manda el Banco Nacional de Sangre, al cual agradecemos. Vamos a ir nosotros poco a poco metiendo nuestros propios productos. Obviamente va a una etapa de prueba y error, porque la separación tenemos en ratos de no hacer aquí en el hospital Escalante Pellas. Esa es una mejora cualitativa del Banco de Sangre. Contar con una centrífuga refrigerada es un gran avance, comentó el doctor Zúñiga. Es una innovación que hoy la empresa a la cual la caja le compró, está instalando y nos van a dar capacitación. Y obviamente se solicitó en tres tiempos porque hay que capacitar al personal que está de planta en el Banco de Sangre, que dicho sea paso ustedes saben que son dos personas, pero que ahí rotan compañeros de todo el laboratorio clínico. Avances importantes en el hospital generaleño.